¡Au! 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 Tomasori mi 20x ¡Au! ¡O otra ya, traque el dador! ¡Au! 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 ¿Ai te ayudé? ¡Ai, está ahí chay! Arra, arra, maestro, vas tú, ¿eh? Ahí está, maestro, dejado el box. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Ahí está! Es un gran toenacren prognóstico, Dorotchi. ¡Ahí está! ¡Ahí está, rab dab water! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ana un Dieu! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!